Mucha atención cuando vaya manejando, de repente no nos damos cuenta ni por dónde nos salen los peatones. Benjamín Ruiz, de 78 años, es un adulto mayor que terminó con heridas que ameritaron su traslado a un hospital. Esto después de que fue arrollado por un automovilista que salía de una plaza comercial al sur de la ciudad de Saltillo y que no se dio cuenta de que este adulto mayor estaba en ese lugar. Severamente lesionado terminó un hombre de la tercera edad luego de ser embestido por un vehículo cuando salía de una plaza comercial al sur de la ciudad provocando la movilización de los cuerpos de auxilio. Fue cerca de las 11 de la mañana cuando Benjamín Ruiz Encina, de 78 años, salía de la plaza comercial ubicada en el cruce de Antonio Cárdenas y Emilio Arispe de la Maza y se dirigía caminando hacia su domicilio cuando atravesaba un paso de cebra. El adulto mayor fue embestido por el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy que no se percató de su presencia y lo proyectó aparatosamente contra el pavimento. Testigos del accidente dieron aviso al 911 y movilizaron a paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de valorar al lesionado, determinando que necesitaba atención especializada. Tránsito Municipal procedió a la detención de Oscar Niño Martínez, de 34 años de edad, quien fue señalado como responsable del percance al no respetar el cruce peatonal. Las partes involucradas entablaron diálogo con el oficial, fungiendo como mediador, logrando llegar a un acuerdo en el que se estableció que don Benjamín será atendido en un hospital y el responsable saldará la cuenta correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla.